¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmar y yo soy la bienvenida a el especial de Halloween. Buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando lo estéis viendo. Y aquí está. No sabía qué hacer de especial para Halloween. Y me dijeron que ayer habían sacado un mini hat. Es un hard room, es decir, es de Game Boy Advance. Se juega con el emogulador y está aquí Pokémon Másión Mystery. Está creado por Nacho. Como siempre abajo en la descripción tendréis todo. Página donde descargarlo para jugarlo y demás. Todo estaría abajo. Buscaré el Twitter del creador y demás también para dejarlo ahí, para tener sus méritos y demás. Y vamos a entrar. Salió ayer. Ojo, este salió ayer. No he visto ni cómo es de nada. Me han dicho que estaba bien, me lo dijisteis vosotros por el Twitter. Dice, oye, ha salido, ¿por qué no lo juegas? Y digo, venga, vamos a hacerlo de especial. El día pega porque estoy grabando y está cayendo. Está diluviando y hay cortes de luz, ¿eh? Así que no sé yo si me va a dar bien para grabar esto o no. Venga, vamos a entrar. A ver, venga, Másión Mystery, a ver cómo es. A ver, vale, esto nos explican los botones. Esto es lo de siempre. Está hecho y lo han hecho para que diera tiempo para Halloween. Pero me han dicho que está bastante bien y bastante conseguido. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¡Uh, el profesor ha cambiado de peinado! ¡Hola! Este es el mundo de Pokémon. Me llamo Hoat, pero la gente me llama profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Esto es lo mismo. Vale, esto no cambia. Si cambia algo lo leeremos, pero no cambia. Estudiar los Pokémon como profesión. Vale, ya está. Bueno, cuéntame algo más de ti. Vale, venga, empezamos. Vale, pero primero dime, ¿cómo te llamas? Vale, podemos tener el nombre de siempre. Nos llamamos Dar. Vale, además pega hoy. Hoy pega el nombre. Venga, Dar. Vamos para allá. Bien, algo más. Mi rival, ¿no? Me preguntarás por él. Vale, sí, me llamo Dar. Más cosas. Y este es... Vale, sí, es el nieto. Hay que ver que nunca sabes cómo se llama tu nieto. Vale, sí. Podría decirme cómo se llama. Vale, otro nombre. Siempre le ponemos Shadow. Así que vamos a ponérselo Shadow. No sé si está escuchando cómo llueve. No sé si escucháis cómo llueve, pero está diluviando. Vale, minúsculas y... Vale, Shadow. Vamos. Vale, ahí está el Shadow. Perfecto. Fin. Y... Mira, si era Shadow. Vale, vale. Vamos a ver, cuéntame cosas. Cosas interesantes. Dar tu propia leyenda, Pokémon. Vale, está a punto de comenzar. Te he perdido el mundo de sueños. Vale, esto es lo de siempre. Yo quiero ya lo nuevo. Quiero lo nuevo. A ver. Uh, con Pikachu. Hemos llegado, Pikachu. Tal cual dijo Shadow. Pero no lo veo por ningún lugar. ¿Abrantado en la mansión? A ver, Pikachu va para allá. ¿Qué ocurre, amigo? ¿Encontraste algo? ¡Ey! Espérame. Vale, vale, a ver. Lo primero de todo, en opciones, los textos, que vayan rápido. Ahí está. Y... A ver, ¿tengo algo en la mochila? ¿Me han dado opciones o algo? No. Vale, no tenemos nada en la mochila. Bueno, pues a ver, se ha metido. ¿Puedo entrar por aquí? No puedo. A ver, esto que pone... A ver, vieja mansión. Cuidado con los fantasmas. ¡Ay! Ya ha sonado. Ya ha sonado un fantasma. A ver. ¡Uy! Un cofre. Parece un antiguo cofre. Necesito unas llaves para abrirlo. Me pregunto qué tendrá en su interior. Eh... ¿Qué hacemos por aquí? A ver. Ha dicho que interactúe con todo. ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Una poción! ¡De principio! Vale. Libro de Pokémon. Vamos a ver las instanterías y luego seguimos entrando. Totalmente llevo de libro. Vale. A ver. Más. Nada. Más. Nada. Por aquí... La puerta está cerrada. Vale. Había otro más por aquí. Si no... He visto bien. ¿Cómo no le hice el paso? ¡Bah! ¿Cómo pasó esa puerta? A ver. La silla está caída así que... ¡Bah! Por aquí. Bien. A ver. Entramos en la puerta y... No puedo. Está cerrada. ¡Bah! No puedo correr, ¿eh? Yo quiero correr por la mansión y no me dejan moldita sea... Vale. A ver. ¿Aquí qué hay? A ver. Vale. Voy a mirar todo. Quieto. A ver. Hay algo totalmente lleno de libros. Me han dicho que tengo que mirar todo. 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 Vale. Un cuadro de genga. ¡Eh! Siento escalofríos. No desdí un paso más. ¡Jasley! Vale. Rotom, absorba al fantasmas. Vale. A ver. Vale. Rotom regresa. Ahí deberías tener más cuidado con lo que haces. Esta mansión está encantada. Está llena de Pokémon tipo fantasma por toda la mansión. ¿Qué? ¿Se ha visto asado? Bien, muchacho. Entrará antes, pero no estoy seguro. ¿Pikachu? ¿No está contigo? No lo he visto en ningún lugar. ¿Necesitas protección? Ten. Te daré algo que podría ser útil. Ghost Finder, ¿vale? Con Ghost Finder podrás encontrar objetos escondidos en cualquier lugar, pero además podrás encontrar fantasmas que están ocultos dentro de la mansión. Si quieres encontrar a tus amigos, debes derrotar a cada uno de ellos, los cuales están distribuidos por todo el lugar. Ya basta de chacharar. Acompáñame. He montado un pequeño laboratorio en la mansión. Al resto, te lo diré allá. ¿Qué tal, mi laboratorio? Ha sido algo rápido. Como te decía, con Ghost Finder podrás encontrar fantasmas ocultos. Además, te daré roto. Él tiene la capacidad de absorber a los Pokémon de esta mansión una vez los hayas debilitado. No tengo mucho más que decirte. Recuerda que puedes venir cuando quieras y te curaré tus Pokémon. Además, tienes el sistema de almacenamiento por si consigues hacerte con alguno que otro Pokémon. ¡Muy de suerte! Vale, me da un Rotom. Genial. A ver, voy a hablar con este tío. ¿Te sabes que cura tus Pokémon? No, por ahora no. A ver. Pokémon. Vale, te hemos roto. Nivel 5. ¿Datos? ¡Ah! Vale. Natureza locado. Consigue el viejo mansión. Nivel 5. Y... ¿Qué ataques tienes? Vale. Bastante velocidad. Bien. Y vamos por ataque especial. Vale. Tenemos aquí absorber, restricción y pistola. Agua. Vale. Vamos a ver. No está mal. Espérate. ¿No tenía? A ver, sí. Espérate. Esperaos, esperaos. Hay algo que no me he fijado. A ver. Quieto. Vale. Ahí está. No se gastan los PPs. Es que es lo que estaba viendo. Digo, juraría que he visto que no se gastan los PPs. Vale. No se gastan los PPs. Podemos atacar todo lo que queramos con él. Vamos a ver el laboratorio si tiene algo. Totalmente lleno de los... A ver. Esto me ha dado él. ¿Qué era? ¿Dónde estás? Vale. Ghost Fister. Vamos a asignarlo. Ahí está. Ya salimos y puedo hacerlo. Vale. Nada. No reacciona. Bueno. Vámonos. Eh. Ya puedo correr. Genial. Vamos a investigar entonces. Eh. Justo por donde era. A ver. Vale. Nada. No reacciona nada. Voy a mirar todo. Me han dicho. Mira todo. Mira todo. Plantas todo. Que no te quedes nada atrás. Vale. A ver. Nada. Me falta la llave. No puedo abrir todavía. Aquí. Y... Vale. Aquí no hay nada. Vale. Voy a entrar por esta. A ver. A ver. Eh. Aquí hay algo ya. La máquina reacciona. Porque hay algo enterrado. Vale. Hay algo enterrado. Lo que no sé si está o no. Vale. Lleno de libros. Lleno de libros. Nada. 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 Planta. Nada. Y a ver. ¿Dónde está eso enterrado? Vale. Bien. Aquí. Abajo. A ver. Vale. Aquí ni nada. Aquí ni nada. A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Vale. Antiparaliz. Bien. No está mal. Algo más. Nada. Nos reacciona. No tenemos nada. La puerta está cerrada. Ah. Necesito la llave. ¿Qué ha sido eso? No fastidies. A ver. Me ha saltado un fantasma y una barra al lado. Que no sé qué es. Vale. Aquí ni nada. Bien. Vamos. Me ha saltado una barra. Que no sé qué es. A ver. Voy por aquí. Quieto. Nada. Nada. Me voy aquí. Eh. Antiparaliz. Vale. Hay que mirar todo. Hay que mirar todo. Vale. A ver. Hay algo. Nada. Aquí en medio. Y nada. Vale. Aquí estaba el cuadro este. Que vimos antes. A ver. Este cuadro parece mirarme. Mejor no seguir aquí. Vale. Aquí no hay nada. No he mirado las ventanas. Este antes. No. Aquí está. Nada. 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 Pasija. A ver. Pero si no hay nada. Vale. Para ahí no puedo mirarla. No hay nada. No reacciona aquí. No hay nada. Por ahora no hay nada aquí. Lo que no sé. Pasija. Y nada. Nada. ¿Libros? No. No hay libros siquiera. Vale. No hay nada entonces. ¿No? Pues nada. Hay que entrar en las otras puertas. Seguimos investigando. ¿Por cuál paso? Voy a ir por esta primera. Uh. Vale. Hay algo ahí. La máquina está reaccionando. Por aquí hay algo enterrado. ¿Cómo no hay espacio para allá? A ver. Nada. Nada. La puerta está cerrada. Por ahí no puedo entrar. ¡Ey! Un dos cul. Mirad la barra. ¿Veis? Se ha puesto algo más ahí. No sé qué habrá ahí. Pero se ha puesto algo más. Que sí que está cerrada. Que ya lo sé. A ver. ¿Puedo entrar por aquí? No. Y... Pero si es que no puedo entrar. ¿Cómo narices encuentro lo que hay ahí? Sí. Es que dice. ¿Pero cómo paso? Vale. Es imposible pasar por ahí. Vale. Está cerrada. Cuidado. Ya había un dos cul antes. No sé si la puerta está cerrada. Eso está cerrado por todo el lado. Por aquí nada. Por aquí nada. Y aquí hay algo. La máquina reacciona. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué narices hay por aquí? A ver. A ver. Vale. ¿Hay algo en esa ventana? ¿Hay algo ahí? No. No hay nada. Vale. Aquí está. Esto sería el elixir. Vale. Ya está. Porque no reacciona. Puerta cerrada. No puedo entrar. Y aquí. Totalmente lleno de libros. Totalmente lleno de libros. Y puerta cerrada. Vale. A ver. Salgo por aquí. Uh. Esta es la otra parte. Vale. He ido por las dos partes que había. Vale. Entonces vamos a subir hacia arriba. ¿Puedo entrar? Puerta cerrada. ¿Puedo entrar? Puerta cerrada. Y nada. Un libro. A ver. Esto es interesante. Seguro. Hay un libro. Contiene un par de hojas sueltas. De ser así. 2 de abril. Algunas personas han empezado a ver escalofriantes apariciones en la mansión. Uh. A ver. ¿Por aquí? Totalmente. No hay nada. Planta. Cuadro. Tampoco. No puedo entrar. Por ahí. Está la maldita silla que no me deja. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Está cerrada. Y esto no sé dónde lleva. A ver. Quieto. Ese no es el que quiere este. Uh. Hay algo enterrado. Puerta. Puerta. A ver. Vale. A ver. Quieto. Quieto. A ver. ¿Dónde le dices está? Por aquí nada. Por aquí nada. Pero que me equivoco. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto es un gas. Vale. No sé qué es esa barra. Pero está aumentando. Vale. Raíz de energía. Y creo que ya no habrá nada. ¿No? Ya está. No hay nada. Ha salido el maldito gasli por ahí. Pero lo que pasa es que no puedo luchar con los gaslis. Porque no puedo luchar. Uh. Esto está muy oscuro. Jeje. Voy a investigar por otra zona. Eso está muy oscuro. La puerta está cerrada. Que sí. Ya se queda cerrada la puerta. Maldita sea. A ver. Por aquí. ¿Qué hay? Nada. Y aquí dice que hay algo. A ver. Esto está o en la ventana. O en la silla. Seguro. Pues no. Y en la ventana. Y en la silla. Pues ¿dónde está? Aquí. Aquí. No. A ver. Aquí. No. No fastidies. ¿Dónde está? A ver. Abajo. Aquí. Aquí. Y ahora para dónde está. ¡Ja! Está dándome vueltas. Me está mareando. Maldita sea. Aquí está. Cura total. Bien. Vale. Ya no hay nada. ¿No? Bien. Vale. Vamos. Continuamos. Puedo entrar aquí. Aquí. A ver. A ver. Pero si no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. También tengo los libros. ¡Y! ¿Qué hay aquí? ¡Wow! Vale. 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 Un Duskull. A ver. A ver. Se dio el Duskull. Pistola agua. Vale. Vale. Bien. No está mal. Tinieblas. Paldita sea. Eso me va a hacer daño. Ese fantasma. Vale. Menos al que esperaba. Pistola agua. Vale. Me falta un golpe. Anulación. Me ha quitado pistola agua. No. ¿Por qué me has quitado pistola agua, super? ¿Ves? Vamos. Ya está. Duskull debilitado. Vale. 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 Nada mal. Nada mal. Nada mal. Vale. No hay nada de nada. Y no reacciona con nada. Quiero. Hay un bote ahí arriba. Voy a seguir viendo por todos estos. Madre mía. Madre mía. Vale. Me he encontrado un Duskull. Hoy paso por aquí. A ver. A ver. Este bote que tiene. ¿Deseas beber la poción? ¿Sí? Te ha confundido. Te sientes un poco mareado. A ver. Aquí hay otro libro. Hay un libro que contiene un par de hojas sueltas. ¿Deseas leer el escrito? Sí. 14 de mayo. Los cocineros están un poco raros. Repite una estrella frase de vez en cuando. Totalmente lleno de libros. Vale. ¿Otro Ghastly? No. Un Duskull que es Ghastly. Ghastly. Tiene que ser un fantasma. Vale. Cuidado. Rotom. Vamos con pistola agua. Vamos. Vale. Bastante bien. Lenguetazo. No me paralices. Vale. No me paraliza. Pistola agua. Y debería ser suficiente para cargarse ese Ghastly. Pero fijaros cómo me ha quedado. Madre mía. El crítico lo deberías que habré hecho antes. Vale. Nivel 6. No está mal. Vale. No está mal. Nivel 6. Bien. Bien. Vale. Que ni nada de nada. Vale. Por lo menos me he curado. Jejeje. Está guay. Nos hemos curado. Carrón. Y nada. Vale. No reacciona tampoco. Y nada. Vale. No está mal. Me he encontrado dos fantasmas. Volvemos a beber. Te ha confundido. Vale. Me vuelvo a sentir mareado. Vámonos. Vámonos. Quieto, 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 quieto. Vale. Nada mal. Nada mal. A ver. Voy un poco tocado. Un rato me está tocado. Mochila. Tengo pociones. He encontrado la poción donde sea. No recuerdo ahora dónde. Vale. Tengo poción. Antipanaliz. Raíz de energía. Raíz muy amarga. Que el restaurante veinte. Esa es nombre. Vamos a utilizar la poción. Usamos la poción. Y... Bueno. Vamos a ver más tarde. Porque es que el restaurante veinte. Fijaros cómo estamos. Vale. No tengo nada. No. Sí. Hay algo. Vale. Esto tiene que estar en la planta. Vale. Antídoto. Pero no quiero antídoto. Y la puerta está cerrada. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No fastidies. No sé qué es esa barra que se está llenando. No sé qué es la maldita barra que se está llenando. Es la que está todo cerrado. A ver. Pues voy a tener que bajar abajo. Al final a este sitio de aquí. A ver. Capilla. ¿Esto qué es? No se ve nada, eh. Maldita sea. Vale. Me he encontrado con un fantasma. ¡Uh! Espérate que si está a nivel diez. ¡Ah! Está a nivel diez. Pistola agua. Vamos. 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 Dos manos. Dos manos. Giro fuego. Vale. Vale. Puedo aguantar los giro fuego. Puedo aguantar los giro fuego. Puedo aguantar los giro fuego. ¿No? Bien. 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 Pistola agua. Vamos. Rotom. Aguanta. Rotom. Aguanta. Madre mía. Me envenena. A ver. Vale. 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 No es eficaz. El giro fuego. Es que me ha metido un giro fuego. Cuidado que nos ha metido un giro fuego. Vamos con pistola agua y ya está. Madre mía. Me va a dar barbaridad de experiencia, eh. Me va a dar una barbaridad de experiencia ahora mismo. Vale. Nivel siete. Genial. Nivel ocho. No nos llegamos. Vale. A ver. Esperaros. Vale. Aquí no hay nada. Ahora sí hay que curarse. Ahora sí hay que utilizar la poción que hemos encontrado. Vale. Ahí está. Recuperamos. Bien. Vale. Estamos recuperados. A ver. Es que no sé si hay algo aquí. Eh. Esto. Se ha ido solo para abajo. A ver. Por aquí nada. Por aquí hay otro. Cuidado. Uf. Nivel quince. Pero que me estás con tanto. Que yo no estoy a tanto nivel. Nivel. Pistola agua. Vale. Falla el ataque. Genial. Nivel quince. Madre mía. Y ya no tengo. Es que no tengo. Pistola agua. Volución. Falla el ataque. Bien. 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 Está fallando el ataque. Me encanta. Vamos. Sigue fallando. Sigue fallando. Sigue fallando. Sigue fallando. Giro fuego. Vale. Ese ya no lo falla. Ese ya no lo falla. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Pistola agua. Vamos. Me falta un pistola agua. Vamos. No me hagas nada fuerte. Por favor. No me hagas. Rayo confuso. Es lo peor que me podías hacer. Rotom. Por favor. Rotom. Se queda confuso. Está confuso. No. 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 A ver. Confío en Rotom. Valdo. Espérate. ¿Qué narices? ¿No tengo? Vale. Un cura total. Ay. No. Venga. No vamos a utilizar el cura total. Que seguro que me hace falta. Confío. Pistola agua. Vale. Rayo confuso. Genial. Vamos. Rotom. Rotom. No. No. Rotom. No. Vale. Confío. Confío. Hay polución. Encima me envenena. Es que lo estoy viendo. Es que estoy viendo que encima me envenena. Encima me envenena. Vale. Rotom. Pistola agua. Toma ya. Sí. Bien. 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 Rotom. Bien. Vale. 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 Nivel 8. Vale. Es que estaba al 15. Cuidado. Vale. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Hay que curarse. Pokémon. No. Pokémon no. Esto. Y tengo antídoto. Usar un antídoto. Vale. Vale. No sé si continuar. La cosa es que no sé dónde. Dos chievas. Madre mía. Cuatro fantasmas hay aquí. A ver. Este está a nivel 10. Puedo con un nivel 10. Puedo con un nivel 10. Pistola agua. Vamos. Bien. Perfecto. Por bucio. Me va a envenenar. Y ya no tengo. A ver. Vale. 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 No me envenenes. Me envenenó. Maldito. ¿Por qué me envenenas? A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Pistola agua. Acabamos con Lituit. No sé si... Es que no sé si nos mata. Vale. Nivel 9. Genial. A ver si aprende algo en condiciones. Aquí no hay nada. A ver. Vámonos. Vale. He saltado para ir a algo. Estoy envenenado. ¿Qué es el problema? A ver. ¿Dónde está? Te desvallaste del sur. El profesor no te encontró. Y te llevó al laboratorio. ¿Qué ha pasado? ¿De ser así? Cúramelos. No sé qué ha pasado. La cosa es que nos hemos metido aquí. A ver. ¿Por dónde iba yo? A ver. A ver. Vale. Esto estaba cerrado, ¿no? ¿Todavía está cerrado? No. Está abierto ya. Y esta estaba cerrada. Y... Vale. Esta sigue cerrada. Necesitará una llave. ¡Maldito sea! El castle y este de las narices. A ver. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. A ver. ¿Hay algo nuevo? Hola. Hola. Esta cuadra parece mirarte. Nada. No hay nada nuevo. A ver. Vamos por aquí. ¿Por dónde he ido? Por aquí, ¿no? No. O por aquí no he ido. ¡Ah, no! ¡Ay! Deja de cogerme. A ver. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Y si no recuerdo mal, me he metido por aquí. He bajado por aquí. He ido por aquí. Y... Y... Me he puesto a andar uno, dos. Que dejes de mirarme. Y me he quedado aquí. Vale. Ni nada. Hay unas escaleras ahí. Pero no puedo. Bajar por esa escalera todavía. A ver. Por cierto, ¿hay algo aquí? No. A ver. A ver si hay algo en condiciones. Hay unas tatuas. A ver. Nada. 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 Y... Espérate. Esto de aquí. Nada. Nada. Estoy... Hay que investigar. Es el problema. Que tenemos que estar investigando todo. Vale. Revivir. Pero solo tengo un Pokémon. Solo tengo un Pokémon. Vale. Por aquí ni nada. Vale. A ver. La máquina reacciona. Seguimos para arriba. A ver. Aquí está. A ver. Pues aquí le he dado y no había nada, ¿verdad? A ver. Quieto. A ver. A ver. A ver si es aquí entonces. A ver. No. A ver. No. ¿Dónde está? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí hay un fantasma. A lo mejor a este. Vale. Pero este es el anterior, ¿verdad? El que le he dado yo antes. Luchamos. Pistola agua. Vamos. Muchísimo daño. Ahí está. Bien. Bien. Como lo odio. Como odio que me haga el rayo confuso. Como odio que me haga el rayo confuso. Maldita sea. A ver. Pistola agua. Rotón. Pistola agua. Bien. Vale. Liquid debilitado. Bien, 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 bien. Nada mal. Nada mal. Bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ha pasado algo. No sé qué. Aquí no hay nada. Vale. No reacciona. Ah, vale. También encuentro fantasmas así. Ha pasado algo y no sé qué es, eh. Ha sonado un sonido. A ver. A ver. Es que ha sonado un sonido y no sé de qué es. A ver. A lo mejor aquí en el 4 ha pasado algo nuevo. Para examinarte, no. A ver. Pues voy a hablar con el profesor. A ver si ha pasado algo. Profesor, dígame algo. Que ha sonado un titititititi. Ah, no me dice nada. O se ha desbloqueado algo o lo que sea, eh. Algo ha pasado. No sé qué, pero algo ha pasado. A ver si se ha desbloqueado la puerta esta que estaba aquí abajo. A ver, había un Duskull por aquí que no quiero que... ¡Eh! Me cogió el gasto. A ver. Esto sigue cerrado. A ver. Ahí. Y el Duskull. Y me desmayo, ¿no? Ah, no. No me he desmayado. Vale. Voy a seguir entonces investigando. No sé qué era la música esa que ha sonado. Es que no sé qué era. Vale. Esto está cerrado. ¡Ay, maldita sea! ¿En serio? ¡Buah! Esto va a costar. Y acuérdate ahora donde estaban los fantasmas para no pillarlos. A ver. Por aquí. Bien. Vale. La puerta está cerrada. Por ahí no puedo ir. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado. Aquí había un Duskull. No sé dónde, pero había un Duskull. Por arriba. Vale. Puedo pasar. Bien. Vamos. A ver. Vale. Esto habrá que encontrar fantasmas. Vale. Esto no encuentra fantasmas y objetos. ¿No? Vale. Vamos poco a poco. Vale. Aquí hay algo. A ver. ¿Dónde? En la planta. ¿Restos? ¿Restos? Madre mía. Esperaros. Esperaros que tengo restos. Esperaros que tengo restos. Dar, 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 dar. ¿Ha roto? Vale. Esto está guay porque nos vamos a ir curando. Yo os he encontrado restos. Es que guay. Nada. Nada. Vale. He llegado aquí. Tala. Paso por aquí. A ver. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay una planta o algo. No. ¿Dónde está? En esta. A ver. ¿Dónde estás? Ah. Maldita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Vale. Está en la estatua. Aquí está. Periscopio. A ver. Esperaros. Gracias al periscopio. Que ya se me ha olvidado. Al llevarlo a la lenta aumenta la probabilidad de un gol. El pez crítico. Vale. Pero prefiero restos. A ver. Yo estaba aquí. En esta. Nada. Nada. Duskull. Me ha pillado un Duskull. Nada. 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 Vale. Es que hay que ir mirando a ver. A ver. Dónde está esto. Y dónde salva el por ahí. Nada. A ver. Aquí. No. Vamos por la mitad del pasillo. A ver. Vale. Aquí. Nada. Nada. A ver. Hay que encontrar. Hay que encontrar más cosas. A ver. Dios. Ya ni nada. No hay fantasmas ni nada. Va. A ver. Quieto. Vale. Sí. Aquí hay algo más. A ver. ¿Dónde estás? Vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se ve por aquí? Vale. A ver. ¿Aquí una estatua o algo? No fastidies. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigue para arriba. Vale. Tiene que estar aquí en el suelo. Vale. Nada. Nada. Ahí está. Super poción. Genial. Vale. Volvemos a ver. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Yo voy a por aquí. Yo voy a por aquí. Nada. Nada. Aquí tampoco nada. Madre mía. Nada. Uf. Y nada. Vale. Vamos por aquí. Nada. ¡Oh! ¿En serio? A ver. No. Hay que ir aquí. Vale. Las escaleras todavía no puedo pasar. Así que no me dejan. A ver. ¿Abrá una puerta o una escalera por donde pueda pasar? ¿No? Es que encima aquí no se ve nada. Y... Fuera. Y... Nada. Y nada. Ya no reacciona. Aquí ya no hay nada. A ver. Vale. Vamos por aquí. A ver. Nada. Creo que yo ni nada. Creo que ya hemos encontrado todo lo que había en esta habitación secreta. A ver. Seguimos dándole. Nada. Porque es que no puedo entrar por esa puerta. No puedo bajar. ¿Veis? No me deja bajar. Pues nada. Vámonos. Vale. Ya sé. Me ha cogido el Duskull. Vale. A ver. A ver. ¿Hay algo más nuevo? No. Seguimos inspeccionando. Pues nada. Hay que seguir inspeccionando. Tengo que encontrar sitios nuevos para entrar. A ver. Vale. La puerta está cerrada. Nada. ¿Cómo no dices paso yo? Bueno. Estas esas sillas ahí. Quería entrar yo desde esa puerta pero no me dejan. A ver. A ver. Hay un libro que contiene... Dice lo mismo. ¿No? Vale. Vale. Esto está lleno de libros. Aquí no hay nada. En este no puedo pasar. No puedo entrar todavía. Tampoco puedo entrar todavía. Matita sea. Me ha pillado. Me manda con el profesor. No. Todavía no. A ver. Aquí. Nada. Puedo entrar aquí. No. Aquí. Nada. Uy. En esta puedo entrar. A ver. A ver. Pero no hay nada. Ah. Pero esta es la de la poción. ¿No? Vale. Esta es la de la poción. Aquí ya ha estado. Esto es raro. ¿Por qué hay unas huellas ahí? Vale. ¿Por ahí no hay huellas? Y por aquí tampoco. Pero no hay nada más. A ver. Quieto. A ver. A ver. No hay nada. Es que no hay nada aquí. Vale. Tiene que haber una puerta. ¿Qué pueda pasar? Esta tía... ¿Dónde estaba? Nos confunde. Ya está. ¿No? Te ha confundido y te sientes un poco mareada. Vale. Nos vamos. Esta no es. Aquí no hay nada. Maldita sea el Doorskull. La puerta está cerrada y necesitas una llave. ¿Y dónde está la llave? A ver. Vale. No hay nada. Tiene que haber una llave donde sea. Vale. Tiene que haber algo donde sea. No sé dónde, pero alguna cosa tiene que haber. Y esta también está cerrada. Algo, algo. Tiene que haber algo, ¿eh? Dios, puedo subirme encima de la mesa. Guay. A ver. Tiene que haber algo en algún lado. Un resorte secreto o cualquier cosa de estas que nos hemos quedado atrás. A ver. Nada. Y este está vacío. Y es que el cuadro no tiene... El cuadro va a ser algo interesante. Pero nada. Solo dice que nos está mirando. A ver. Vale. He venido por ahí. Vamos a ir por aquí. Nada. Y nada. No reacciona. Y no reacciona. Pues tiene que haber algo, ¿eh? A ver si se ha abierto esto. Espérate. ¿Por qué necesito la llave? ¿Qué tendrá en su interior? A ver. ¿Y por ahí no puedo entrar? O sí. O ya se ha abierto. A ver. Es que no hay nada. Lleno de libros. Lleno de libros. Nada. Cuadro. 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 Nada. Y la puerta central. Le he hecho una llave. ¿Pero dónde era? Dice que encuentro la llave. ¡Ah! Me mata con el profesor, ¿no? Casi. A ver. ¿Hay algo? O si puedo salir de la mansión. Espérate. A lo mejor puedo salir de la mansión y entrar en otra habitación. No. Debe encontrarse algo antes de irme. Vale. Por ahí no es. Profesor. Deme una pista. Deme algo. Es que no me da pista el profesor. Ni nada. A ver. Totalmente lleno de libros. Totalmente lleno de libros. Ni nada. No sé si hay algo en condiciones aquí. Nada. 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 Vale. Demos el PC. Almacenamiento de objetos. Sacar objeto. Poción. Sacamos la poción. Vale. Ya está. A ver. Este otro. Nada. ¿Qué combinación de números y letras más complicada? ¿Qué taza más guay tiene la huella de un Pokémon? Vale. Por aquí nada. Totalmente lleno de libros. Estoy buscando, pero no sé dónde hay algo que no haya visto o lo que sea. Y ha sonado antes una canción. Lo que no sé es... Bueno, vale. Cuando quieras. Lo que no sé es dónde nos... ¿Para qué era esa canción? Es que estábamos ocultos y no he visto nada. Y aquí ya nada. Es que nada reacciona. Totalmente. Es que no hay nada, ¿eh? Es que no hay nada, ¿eh? En serio. Ya he estado en todos lados. A ver. Voy a revisar todas las puertas. Entramos por estas. Vale. Esta no puede entrar. Me lleva con el profesor. Me lleva con el profesor. ¡Maldita sea! A ver. Vámonos. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A lo mejor si se puede mover esto. Es que no lo sé. Y esta tampoco. Es que no sé dónde nos lleva esto, ¿eh? En serio. No encuentro sitio. Vale. Esta está cerrada. No puedo entrar. Cuidado. ¡Ah! Maldita sea. Siempre caigo con el Ghastly. Vale. Abajo. Que el Ghastly está ahí arriba. Ahí está. Y es que hay puertas que no puedo entrar. Vale. Por esta, nada. La puerta está cerrada. Vale. Esta tampoco nos deja entrar. A ver. Sillas. Nada. Nada. Y ya no hay nada. No veo ningún fantasma más por aquí. Por aquí. Nada. Vale. Esta entramos. Pero esta es la del... Aquí tiene que haber algo más. Además, de esto tiene que haber algo de seguro. Algo raro tiene que haber por aquí. Pero de segurísimo. A ver. Vale. Nada. 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 Paso por aquí. Paso por aquí. Nada. Además, fijaros esas huellas raras. A ver. Quieto. Estoy intentando. A ver si encuentro algo nuevo. Pero nada. 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 Y daos cuenta que las huellas vienen hacia aquí. Pero es que no hay nada, ¿eh? Vale. No sé. No sé. Estoy perdido. No sé dónde ir. Vale. Puerta cerrada. Nada. Totalmente lleno de libros, pero no hay nada, ¿eh? Puerta cerrada. A ver. A ver. A ver. Si hay algo en los cuadros o algo. Nada. Puerta cerrada. Cuidado. Sabía que estaba ahí el Duskut. Es que lo sabía. Me he acordado que estaba ahí el Duskut. Maldita sea. Digo, es que nos manda. Puerta cerrada. Necesito llave. Vale. Y esta es la otra parte de abajo. Y con esto ya he visto todo esto de abajo. Vale. Pues tiene que haber algo oculto en la sala esa que no vemos nada. En la sala que no vemos nada. Porque a ver. ¿Por dónde paso yo para llegar a esa puerta? Nada. Por aquí. Nada. Esta está cerrada. Tampoco puedo. Ahí hay uno. Cuidado. A ver. Paso por aquí. Vale. Nada. No reacciona. Quieto. Vale. Nada. 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 Uf. Me ha pillado. Me ha pillado el maldito Gasly. Vale. Aquí es que ya no hay nada. A ver. Quieto aquí. Antes decía que no había objetos aquí. Aquí no hay nada. Vale. ¡Ay! Deja de perseguirme Gasly. A ver. ¿Tiene que haber algo? ¿Una puerta aquí o algo? Vale. Vale. Y es que no me deja bajar. Vale. Por ahí no me deja bajar. Vale. Nada. Quieto. Nada. Nada. Vale. Me ha pillado un Duskull. Y es que no hay nada aquí. Están los bancos, está esto, pero no hay nada. No sé dónde ir. En serio, estoy perdidísimo ahora mismo. Estoy súper perdido ahora mismo y no reacciona con nada. Aquí hay algo, ¿eh? Fijaros. No puedo... Aquí hay algo, pero no sé qué es. Hay algo. O está mal puesto, no lo sé. A ver, que alguien me diga dónde tengo que ir. Maldita sea. Vale. Me pilló el Gasly y me mata con el profesor. Ah, qué mal. En serio, qué mal. Qué mal. Pero es que no veo nada. No veo nada. No veo dónde pueda... Es que no veo dónde pueda abrir. Cuidado. La puerta está cerrada. Necesitas una llave. Pero de dónde está la llave. La cosa es, ¿dónde narices está la llave? Nada. Y no hay nada. Es que ya no reacciona con nada esto. Tiene que haber una llave donde sea, pero vete a saber dónde han escondido la llave para poder entrar por los siguientes sitios. ¿Veis? No hay nada ya. Nada, 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 nada. Yo sigo, yo sigo buscando por todos lados. Pero es que no veo nada. Y hay que encontrar a Shadow antes de irse. Y a ver, tiene que haber algo donde sea. Y este solo me mira. Es que el cuadro solo nos mira. A ver, y totalmente... Nada. Y a ver, este es que no tiene nada. Maldita sea. Es que ya, en serio, no sé ni qué... No sé qué hacer, ¿eh? Estoy súper perdido ahora mismo. Maldita sea. Estoy súper, súper perdido. A ver, vamos por aquí. No sé qué hacer. Y esto no reacciona con nada, encima. Es que no reacciona nunca. A ver. Vale, a ver, aquí hay algo. Vale, hay algo enterrado. Dice que está ahí arriba. A ver. Uf. Vale, bien. Pero como narices lo encuentro. A ver. Ahora dice que está para allá. Bien. A ver. Dice que sigue para allá. Bien. Vale. Dice que sigue para allá. Vale. Y ya dice que está arriba. A ver. Quieto. Bien, mirando todo aquí. Ya quieto, quieto, quieto. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. 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 Y la puerta está cerrada y no me deja entrar. Bueno, entonces. ¿Cómo narices se lleva ahí? ¿Se lo pongo aquí? Es que es ahí. Es ahí. Está entre la ventana, esa y el cuadro. Pero no puedo. Está entre la ventana y el cuadro, pero es que no me deja. Pero la puerta está cerrada y necesito una llave y no me deja. Y es lo único raro que hay y no encuentro. A ver, a ver, vamos a ver. Y es que no puedo entrar por ningún lado más. No hay nada porque este no me deja entrar. A no ser que haya una entrada secreta aquí entre lo negro. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver si es que hay algo aquí y no lo encuentro. Vale, vamos a ver. Voy a empezar a impicinar esta parte de abajo. Nada. Y nada. Nada. Y nada. Nada. Y nada. No va a haber nada. No voy a encontrarlo. Vale, sigue por aquí. Me estoy mareando, en serio. No sé cómo se entra por aquí. Estoy mirando toda la pared para ver si puedo, pero no. Es que no puedo. ¡Ah! Por favor. Vale, tiene que ser por donde sea, pero no sé por dónde. ¡Ah! Maldita sea el Ghastly. Vale, no hay nada. No hay nada. No reacciona. A ver, por aquí hay nada. Por aquí hay nada. Puedo entrar, ¿no? Y es que ya no hay nada porque ya no reacciona con nada. Vale, en esta puedo entrar, ¿no? Y en esta que había. Vale, aquí había la miel. La miel esta... ¡Ah! Me pilló el 2-1. Y me pilló un Ghastly ahora. A ver. ¿Desea beber la poción ahora? Venga, ¿no? Cuidado que había un 2-1 y un Ghastly. Me pilló otra vez. A ver, quieto. Salgo de aquí porque si salgo y entro... Vale. Ahí está. Vamos a ver. Nada, nada. En serio, estoy ahora mismo... Uf, cabreísimo porque no encuentro nada. Y el Ghastly me mata con el profesor. A ver, voy a beber la poción. Y a ver, hay algo raro que no veamos. Que sea diferente. Que se vea diferente bebiendo la poción. ¡Ah! Me mata con el profesor. ¡Ay, maldita sea! Vale, vale. Bien. Por aquí. Vale, esta no es. Esta no es. Vale, ya al principio nos mete. Vale, esta no es. Que la puerta está cerrada y no nos deja. Que la puerta está cerrada y no nos deja. Por aquí. Y entramos. A ver. Quieto. Abajo. Abajo. El Ghastly no te coja. Ahí está. Bien. Bien. ¡Ah! Me pilló el Ghastly. Vale, a ver. Me emoción. Abajo. ¡Ay! Deja de pillarme. Busco algo raro que haya. Vale. Ahí está. Algo raro. Por favor. Me he encontrado un Ghastly. A ver. Así se desbloquea algo o lo que sea. Pistola de agua. Vale. Ghastly fuera de un solo golpe. ¡Ahí hay una llave! ¡Dios! ¿En serio? ¡Uuuh! ¿En serio la que he tenido que liar para encontrar la llave? ¡Madre mía! Vale, llave de una habitación. Puedo entrar en la habitación que sea. No sé en cuál. ¡Madre mía! ¿Habéis visto todo lo que hemos tenido que hacer la puerta está cerrada y necesitas una llave. Vale. No. Ahora tengo que averiguar para qué puerta es. Ahora tengo que averiguar para qué puerta es. ¡Oh! La puerta está cerrada y necesitas una llave. ¿En serio? ¿Ahora para qué puerta es? ¡Dios! ¡Qué alegría cuando me he encontrado la llave! ¡Es esta! Vale, 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 vale. A ver. ¡Uf! Vale, 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 vale. ¡Genial, eh! ¡Genial, genial! ¡Me he encontrado una llave! A ver, por aquí nada. Aquí, totalmente lleno de libros. Totalmente lleno de libros. A ver, ¿dónde es? A ver. En serio, para encontrar la llave la que me he dado. Vale, otro fantasma. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa, eh. Vale, ahí está. Debilitado. Genial. ¡Uf! Vale, nivel 10. No aprende nada al huevo roto. Vale, impresionad. Bien, 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 bien. Vale, no hay nada. Vale, sigue habiendo más cosas aquí. Lo que no sé dónde. Vale, vamos para allá. Totalmente lleno de libros. Por aquí no hay nada. A ver, va a ser en la ventana, estoy seguro. Ahí está. Otra fantasma. Vale, hay que irlo derrotando y te van dando llaves. Vale, mía. La vuelta ha quedado para encontrar la primera llave. A ver, luchamos. A ver, voy a impresionar. A ver cuánto lo quito. ¡Uh! Te has quedado impresionado. Vale, es muy eficaz. Malicioso. Vale, pero no retrocede, que es lo que no me gusta. Vale, 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 vale. Y absorber. Vamos con absorber. Vale, ya está. Duskull debilitado. Vale, venga, poquito a poco, poquito a poco. Y otra llave. Toma, ya tenemos otra llave. ¡Uh! Nueva llave. Llave de otra habitación. Genial. ¡Uh! Esto ya va siendo más emocionante. A ver. La puerta está cerrada. ¡Ah, para mí no puede ser! ¡Se me olvida! ¡Ah! Que me van a mandar para atrás. Cuidado. Por aquí. A ver. A ver si hay alguno de estos. Cerrada. Cerrada. A ver, quieto. Arriba. Puerta cerrada. Vale, por aquí no es. Esa no puede ser. A ver, ¿esta? No, esta es la otra. Lo que he tenido que hacer para poder encontrar la primera llave. Vale. A ver. Estas puertas no son. Bajamos por aquí. A ver. Creo que aquí había otra puerta. Que necesitábamos una llave. ¡Sí! Se ha desbloqueado esto también. A ver. O aquí ya habíamos estado. No, aquí ya hemos estado. Vale, pero aquí no. Esto es nuevo. ¡Uh! Las cocinas. Cuidado, las cocinas. Vale, 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 vale. A ver. Vale, vale, vale. Vale, aquí está otro fantasma. Madre mía, madre mía. Para encontrar la primera llave. Pero ya sí, ya sabemos cómo se hace. Ya sabemos cómo se hace todo esto. Vale, 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 vale. Pistola agua. Vale, cuidado. Hypnosis. ¡No! Necesito que se despierte. Vale, vale, vale. Vamos a absorber. Necesito que se despierte. Lo bueno es que no me puede envenenar. Vamos. Más rápido. Espérate. ¿Qué el emulador este tiene para acelerar? Cuidado con el lenguotazo. La que me está dando. Se despertó. Y absorber. Y ya está. Vale, genial. Vale, ya está. Vale, más gente. Venga, vamos. Cocinar, cocinar. Toda la vida cocinar. No, esta no es esta. A ver. Quieto. Vaya Tania, genial. ¡Wow! Pokémon. ¿Qué es esto? ¡Super Ball! ¿Puedo capturar un Pokémon? ¿Puedo capturar un Pokémon? Ya, bien. Vale, en la mesa hay algo. A ver. Vale, empezamos desde aquí. ¡Mmm! Huele de alimento aquí. Han debido cocinar algo. Vale. No hay nada. No hay nada. A ver. Aquí. Otro fantasma. Genial. Vale, en serio. Lo que nos ha costado. Vamos. Luchamos. Y... Pistola agua. Vale. No me hagas hipnosis, ¿eh? Por favor. Vale, ya está. Debitado un golpe. Genial. Vale, 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 vale. Vale, nada nos reacciona. A ver, aquí. A ver. Nada nos reacciona. El cuadro ese tiene que haber algo en el cuadro, seguro. Es que estoy seguro que hay algo en el cuadro. A ver, aquí hay algo. Aquí hay otro fantasma, ¿vale? Hay que luchar con todos. Vale, este estaría guay. A ver. No creo que me lo cargue. No creo que me lo cargue. A ver. Pistola agua. Dime que no te lo cargas. Vale, bastante bien. Ah, lo que pasa es que solo tengo una oportunidad, ¿eh? Madre mía. Solo tengo una oportunidad para hacerlo. Vale, tengo restos, así que me puedo ir curando. Vamos, 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 vamos. Luchamos. Restricción. A restricción no le va a funcionar. Claro. Es que cuando se lo he hecho me he acordado. Digo, restricción no le... Y placaje tampoco me funciona a mí. Placaje tampoco. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Luchamos y para absorber, sí. Vamos, rotón. Me lleno. Vale. Placaje. Vale, no me interesa. Es que tiene placaje. Tiene placaje. Y eso placaje no hace nada, ¿eh? Vamos con otro pistola agua. Vale, rotón. Rotón, venga, vamos. Vale, tiene rayo confuso. Rayo confuso es interesante, pero es que luego ya no tiene ningún ataque más. El problema es que luego ya no tiene ningún ataque más. Vale, venga, pistola agua. No me quito la confusión de encima, ¿eh? Vale, bien, consigo atacar. Lo malo es que, claro, le hago muy poco daño. Placaje. Es que no tiene ataque. Lo quería capturar, pero es que con placaje como que no. Con placaje como que no, ¿eh? Vamos a ver. Venga, otra pistola agua. Ya no estoy confuso. Genial. Dados con pistola agua. Perfecto. Y es que placaje. Es que va con placaje a muerte. Vale, va con placaje a muerte. Vale, lo bueno de restos es que por lo menos lo vamos curando. Pistola agua. Y venga, ya está. Phantom debilitado. Y venga, ahí está. Phantom debilitado. Genial. Vale, 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 vale. Vale, no sé qué hace esa música. Pero quiere decir que como que se desbloquea algo o lo que sea, cuando llevamos tantos fantasmas. Creo, ¿eh? Creo. A ver, vale, hay más aquí. A ver, este cuadro tiene que tener algo. Es que está claro que el cuadro tenía que tener algo. Ufff. Este lo quiero. Vale. Este sí lo quiero. Pistola agua. Bien. Atadura. No me afecta. A ver, espero que tenga algo en condiciones para atacar, ¿eh? Espero que tenga algo en condiciones para atacar. Pistola agua. A ver. Bien. ¿En serio? ¿Solo tienes atadura? Con atadura solo no te quiero. Con atadura solo como que no lo quiero, ¿eh? A ver. Absorber. Vale, he perdido energía. Valicioso. Vale, lo que quiero saber es que tengas un ataque en condiciones. Porque ahora mismo con los ataques que tiene no me interesa capturarte. Absorber. A ver. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Ni de coña. Es que no quiero capturarlo. Vale. No quiero capturarlo con los ataques que tiene. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Impresionar y fuera. Lo siento, Dusculous, pero es que no, ¿eh? No, 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 no. ¿Ataques normales? Soy tipo fantasma y tengo que luchar contra los fantasmas. ¿Cómo que no? Vale, nivel 11. Genial. Y ahí está la llave. Hola. Tan solo aparece un cuadro. Vale, pero había más, ¿no? Sí. Vale, tengo la llave ahí ya. Vaya cedra. Genial. Vale, hay más cosas. Vaya cedra. Bien. Vale, no hay nada. Hola. Cocinar, cocinar, cocinar. ¡Oh! Quiero coger la llave. Cógela antes. Vale. Llave de habitación. Bien. Vale. ¡Uf! 54 minutos, ¿eh? Ojo. Que llevamos 54 minutos del episodio este, del especial. Madre mía. Vale, me manda con el profesor. Vale, por cierto. Mis llaves van apareciendo aquí. Vale, tengo poción. Llave de habitación. Aquí está. Las llaves sirven. O sea, que estos se van desbloqueando. Genial. Vale. Vámonos. A ver. He estado por aquí, ¿no? Quieto. Quieto. Que hay dos cool por ahí. Vale. Esto está hecho. Genial. Vale. Voy a llegar hasta la hora, ¿eh? Uy, se me olvida dónde está. Vamos a llegar. Voy a llegar hasta la hora y luego dejamos. Si veo que el episodio tiene apoyo, seguiremos con el... Seguiremos con este. Seguiremos avanzando y veremos a ver si aprendemos cosas nuevas. A ver. Vale. Está cerrada. En esta no voy a pasar. Esta está cerrada. Esta no se ha desbloqueado tampoco. Yo creo que se va a desbloquear hasta aquí, ¿no? A ver, ¿no? Vale. Se ha desbloqueado esta. Interesante. ¿Cómo llega ese libro? A ver. Cuéntame cosas. Hay un libro. Contiene un par de hojas sueltas. ¿De ser descrito? Sí. Por las noches suelo ver extrañas sombras cada día con más frecuencia. No puedo dormir por las noches. Vale. Empezamos. Necesito otra llave. A ver. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí nada. Vale. Está donde los libros. La cosa es que hay que encontrarlo. A ver. Esta. No. A ver. Necesito encontrarlo. Aquí. No. A ver. ¿Dónde está? Hay otra puerta ahí. No sé si se puede abrir. Vale. Aquí está. Encontrado. Encontré a uno de ellos. Vale. Este no lo quiero. Es que no tiene ataques en condiciones. Vale. Luchamos. Y... Pistola agua. No. Tenía que haberle hecho impresionar. Pistola agua no le hace mucho daño. Ahí está. Y él me halla el rato confuso. Vale. A ver. 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 Vale. Luchamos. Impresionar. Vale. Usamos impresionar. Genial. Hoy está. Súper eficaz contra Phantom. Perfecto. Vale. Nada mal. Nada mal. Pues no hay nada. No hay nada. Vale. Esto sigue. La puerta está cerrada. No podemos presa. ¡Mmm! Abajo. Keto. Que me equivoco de tecla. Vale. Está abajo arriba. Abajo arriba. Aquí está. Pokeball. Bien. Puedo intentar capturar otro Pokémon. Bien. Genial. Vale. Totalmente lleno de libros. Totalmente lleno de libros. Y... A ver. Vale. Va a ser aquí. ¿No? ¿No es ahí? ¿En serio? Yo me hubiera jurado que era ahí. A ver. Vale. Nada. Nada. Ahí está. Vale. Encontramos otro fantasma. Un punkyaboo. Un punkyaboo. Vale. A ver. Qué impresionante. Vale. Bien. ¿Qué tienes? ¿Por qué todos tienen rayo confuso? Es que no me lo explico. Vale. Quiero saber si tiene algo en condiciones. Un ataque que me sea bueno. Tengo una Pokéball así que puedo intentar capturarlo. A ver. Vale. Voy a hacer la restricción que sé que no va a funcionar porque quiero saber qué ataques tiene. A ver si me hace algún ataque en condiciones. Ahí está. Y el que tiene. Vale. Solo tiene rayo confuso. Vale. Solo tiene rayo confuso. Vamos a ir con un... Presionar. Oye. ¿Por qué? Pues sí tiene. El otro lado no ponía cuántos PP tiene pero aquí sí. A ver. Impresionar y un cabú debilitado. Vale. Ya está. Ya está. Vale. Bien. 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 Perfecto. Vale. No hay nada. Y aquí no hay nada. Aquí totalmente lleno de libros y totalmente lleno de libros. Vale. Vamos a por esto aparte. A ver. Hola. Hay un libro que tiene un par de hojas sueltas. Disaster. Sí. Los empleados se están abandonando poco a poco la mansión. Dicen que el lugar está embrujado. Totalmente lleno de libros y hacia abajo. Vale. Aquí está. Vale. 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 No pasa nada. No pasa nada. Podemos con un... Podemos con un Phantom. Phantom impresionante. Vale. Ya está. Perfecto. Bien. 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 Nivel 12 ya. Cuidado. Estamos ya en nivel 12. Vale. Se ha desbloqueado algo para ir. No sé el qué. Ahí está. Entonces, cuando ha sonado abajo, en la... En esto. Cuando ha sonado en lo que estaba oscuro, había encontrado una llave ahí. No me fastidies. Sí que había encontrado una llave ahí. A ver. Vamos a ver. Vale. No hay nada. Voy a coger la llave. Antes de nada, cogemos la llave de la habitación. Vale. Me meto aquí. ¡No! No me mandes atrás. Vale. Ya está. A ver. Vale. Nada. Total. 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 Venga. Nada. Nada. Y nada. Maldita sea otro. Vale. Aquí hay algo. Lo que pasa es que si me veo el beso, no sé si me va a poner otra vez igual que antes. A ver. Sí. Vale. Un poco mareado. A ver. Con calma. Por si hay que encontrar alguno nuevo. Vale. Va a estar en la planta. Espérate. Pues noto ahí. Creí que iba a estar en la planta y no está en la planta. A ver. A ver. ¿Dónde necesitas? Vale. Despertar. Bien. Vale. Por aquí no hay nada. Nada. Vale. Nada. Vale. Pues entonces ya está. Porque tengo la llave. Tengo la llave. Si no hay aquí, no hay nada. Vale. A ver. Me va a mandar con el profesor. A ver. ¿Esta puerta se puede entrar? ¿Puedo entrar? Uf. Qué de cosas. Estoy descubriendo. Vale, chicos. Una hora. Llevamos una hora del especial de Halloween. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo por aquí. Si veo que el especial, que el episodio especial tiene bastantes likes, continuaremos la historia. No sé la que queda, pero está muy emocionante esto de ir encontrando a los fantasmas para recuperar llaves para poder entrar por puertas nuevas. Chicos, me está encantando. Espero que le deis mucho apoyo, ¿eh? Mientras más live, antes continuaremos con este gran especial, este minijuego. Me está encantando, ¿eh? Me encanta. La música es un poco, la verdad es que sí, porque la música es siempre la misma y que raya un poquito, pero está bastante, bastante bien. No sé cuántas llaves llevo encontradas, ¿eh? Ni cuántas puertas hemos desbloqueado ya. Me costó bastante encontrar la primera, aunque creo, en serio, creo que donde hemos estado en la habitación esta que hemos estado a oscuras, yo creo que ahí había una llave y no la he encontrado al final, porque ha sonado la musiquita esa y es cuando salen las llaves. Creo que hay una llave y no la he encontrado, tendremos que ir a impresionar ahí a ver si encontramos o no encontramos más. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este especial, ya sabéis, dejad like si queréis que continuemos con este minijaz para acabarlo. Pero, como siempre os digo, like, comentarios, lo que queráis, suscribiros, aplicar, si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!